Hoy finaliza nuestro proceso de matrículas en la Universidad del Bio Bio año 2015. Fueron muchas las historias que hemos conocido de los nuevos matriculados. Te invitamos a revisarlas en nuestras redes sociales con el hashtag YoSoyUVB. Yo soy UVB. Desde ahora yo soy UVB. 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 Yo soy UVB. Yo soy UVB. Desde ahora yo soy UVB. Desde ahora yo soy UVB. Yo soy UVB. Fueron muchos los compañeros que decidieron formar parte de la Universidad del Bío Bío Gracias por estar con nosotros en este recorrido Nos vemos en marzo, chau chau